Recientemente en la Feria Tecnológica IFA 2023 de Berlín, Honor, la distinguida firma china de smartphones, cautivó a la audiencia con sus innovadores diseños de teléfonos plegables, fusionando moda y tecnología. Bienvenidos a la IFA Berlín, una de las ferias de alta tecnología más importantes del mundo. La sostenibilidad, el diseño y la innovación son las principales tendencias de esta edición 2023. En el mercado de los smartphones ha llegado la hora de los plegables, y así lo cree el fabricante chino Honor. En el acto de inauguración de la feria, su CEO desveló dos nuevos productos. El primero de ellos es el Honor Magic V2, un teléfono plegable fino y ligero que ya ha conquistado a los consumidores chinos. Pero la estrella de la feria fue este teléfono conceptual, el Honor V-Purse, que puede llevarse al hombro como un bolso de mano con un diseño con infinidad de adaptaciones. Se puede llevar hasta como un monedero, se puede viajar fácilmente con él a todas partes. Ahora, este no solo sería un monedero que integra cámara o tarjeta de crédito, sino también integra moda. Hoy en día, en su armario, usted tiene un montón de bolsos para que coincidan con diferentes vestidos y trajes. Pero gracias al Honor V, un teléfono inteligente puede coincidir con cualquier vestido. Menos textil, más glamour. Para combinar moda y alta tecnología, Honor invita a artistas y diseñadores a su plataforma. A veces va el arte y la tecnología en paralelo, pero cuando se juntan es cuando crean cosas muy, muy interesantes. Si estás en la oficina, haces algo. Si estabas en una fiesta, lo cambias a otro diseño. Si estás en contra del maltrato animal, lo vas a estar anunciando ahí. Y en un futuro la moda va a ser así. Más de 2.000 expositores de 48 países participaron en el salón. Otras áreas interesantes fueron las relacionadas con la inteligencia artificial, que se está abriendo camino en nuestros hogares conectados, y nos ayuda a reducir nuestro consumo de energía. La tecnología de inteligencia artificial hace un seguimiento de cómo utilizas la energía en su conjunto. Así, si tienes poca energía, el sistema tendrá su propia versión optimizada para decirte cómo ahorrar tu energía mientras sigues estando muy cómodo. La sostenibilidad está muy presente en los pasillos. La economía circular es la nueva prioridad para los consumidores. Si hay algo seguro es que una nueva tecnología será lo que al final salve el mundo. Será la cantidad de energía que produce tu lavadora. Minimizar todas esas cosas, dejar de usar piezas nuevas. Seguro que la tecnología encontrará la respuesta. Hasta aquí las novedades de este año. Nos vemos en 2024, justo cuando la IFA cumplirá su primer centenario.